estos son los roles primitivos que quiere decir nosotros podemos hacer podemos configurar como os decía antes muy pormenorizado que puede hacer lo que no puede hacer pero existen unos roles que van de base es decir tenemos el propietario que este es el que manda por encima de todo el proyecto este es el dueño señor adentro el señor este puede eliminar el proyecto puede eliminar miembros de los que forman parte de ese proyecto puede invitar a nuevos miembros e incluye derechos de editor obviamente este es el que más manda luego está el editor que éste sería como ya un administrador del proyecto pero que no tiene los privilegios no puede por ejemplo eliminar el proyecto que esto solamente lo puede hacer el propietario del proyecto es decir tiene todos los mismos poderes también puede meter a gente quitar gente y demás pero obviamente no puede echar al propietario es decir tiene unos privilegios están por debajo luego están el de lector que obviamente su propio nombre lo dice solamente es lectura y luego está este que lo han sacado nuevo no hace nada lo han sacado en el año pasado que este es como un esto está pensado más para un perfil de auditoría de acuerdo el navegador este es dentro de una organización lo veremos en otro esquema una organización por ejemplo bbva joder esto lo tengo que hacer en el dashboard porque esto si no no se puede pero como te es que me estoy adelantando acontecimientos que lo cuento en la siguiente parte no voy a todavía adelantarme básicamente este ha sacado nuevo y éste puede navegar entre diferentes proyectos dentro de una empresa pero no puede tocar nada él sí que puede ver llegar hasta el proyecto y decir uy estos 50 usuarios tienen acceso a este proyecto en este solamente 20 pueden acceder es decir puede ver los privilegios que hay de iam dentro de una organización todo puede navegar entre ellos pero no puede tocar nada es un navegador y luego está otro que es el administrador de facturación y su propio nombre lo dice que puede hacer esta persona estaba aparte esto no puede ni tocar máquinas virtuales ni bases de datos absolutamente nada pero sí que puede controlar todo el tema de admin de facturación porque porque es muy habitual de que la parte de facturación dentro de la organización la lleven el equipo de de financiero dentro de la empresa y el que autoriza el caudita temas de pasta entonces a esto se le registran a esa gente que trabaja en financieros se les generan usuarios que son usuarios igual que el nuestro una roba gmail o lo que fuera o la roba el nombre de la organización pero solamente pueden acceder para ver cambiar cuentas pagadoras tarjetas de crédito cuenta bancaria donde va asociada a la pasta está y poco más vale y verle ver las facturas de las facturas que se generan de los diferentes proyectos sonidos. Las Gracias por ver el video.